Somos de las Tosca Lincoln, somos de la escuela número 16 Miguel de Azcuena, hicimos juegos matemáticos y algunos lo hicieron nuestros compañeros y algunos lo hicimos nosotras. Es más divertido aprendiendo jugando y hicimos la OCA, hicimos este que siempre cae parado este es para aprender matemáticas, este es el que mete más bolitas ganas, este es el bingo, este es, vos pones el número acá, vos pones la resta o la suma o la multiplicación, girás de nuevo y pones el resultado. En la localidad de Arenasa pertenecemos a la escuela número 12. Bueno, contame también del proyecto, un desayuno, un hábito saludable, ¿por qué es saludable el desayuno? Nosotros empezamos a trabajar con este proyecto para saber cuántas calorías se necesitan para tener la energía correspondiente en el día, alimentándonos de una forma nutritiva, saludable y equilibrada. Bueno, a raíz de esto empezaron a desayunar mejor, me imagino. Sí. Implementan más frutas, ¿otros alimentos? Sí, frutas, lácteos y cereales. Somos de la ciudad de Chacabuco, el jardín es Jardín 916, Héroes de Malvinas. Bueno, y esto surgió porque tenemos en la cuadra del jardín, no había árboles, había solamente un árbol muy viejo y los chicos transitan mucho esa cuadra. Entonces en los días de verano, de calor, bueno, surgió que hay ceño para venir, tenemos calor en el patio también, faltaban árboles. Entonces comenzamos a darle importancia a lo que es el medio ambiente, lo importante que es reforestar y surgió la idea de plantar árboles. Entonces comenzamos el trayecto, ellos fueron a observar con las familias, bueno, elevamos la inquietud al secretario de medio ambiente que nos vino a dar una charla y comunicamos todo el proyecto al turno mañana, a la escuela que está al lado nuestro y bueno, ellos también se interesaron y nos ayudaron, nos donaron árboles y comenzamos con la reforestación. Somos de la escuela 20, de Ben Morse. El proyecto es de una botella de luz que la creó, la se creó en Brasil por un hombre que se llama Alfredo Moser y... De una, hablen de una, de una. Bueno, y vos ponías una botella de agua, agua y cloro. Ajá. Pero, y después haces un agujero, pero eso lo tiene que hacer un adulto. Ponés la botella y bueno, como en Brasil había muchos cortes de luz, Alfredo Moser la creó. ¿No ves? Acá están los pasos. Hacés primero el corte, ponés la botella y tenés que hacer el corte y lo tenés que poner en el sol. Lo ponés al sol y tiene que ser en la casa o en un lugar oscuro y en la botella alumbra. Y para eso necesitamos sol, tiene que haber sol, cloro y agua. Bien. Eso está hecho en Brasil porque había muchos cortes de luz. ¿Eso te da energía para toda la casa? Sí, casi toda. Bien. Bien.